Todo se ve distinto con 6 kilos, en el malicuero Y ellos dicen que es fácil mi dinero X-FAC nueva escuela, X-FAC vieja escuela Yo soy de la escuela, hijos divorciados, criados por su abuela Venga fuma abuela, voila, esto es magia Yo soy Urban Beat, y hago gil, le haces gracia Me hacen gracia los que presumen de drama Quien ha vivido drama, solo quiero olvidarlo Necesito escupirlos y más, necesito más De eso que tú me das, yo necesito paz Contra más gas, siempre vienen más problemas Quinto tres por minuto y aún me falta el tiempo Nena, verdades como puños, me cría en la calle primo Verdades como puños, mira que un rap es un divo Yo escupo fino, quinquillero, super tiración Y soy un perro callejero, huyendo de la polis Represento a los hijos del barrio Represento sueños de millonarios Represento a chicos sin paciencia Que desde el niño solo han visto la violencia Los que han visto mierda en casa y ahora ya lo entienden todo Los que quieren pasta desde el niño ya con robos Los que se apichean por inercia Desde el instituto a una opción, la delincuencia Y haz la delincuencia como única opción en la vida Con ganas de pegar al primer conto que me mira Y vigila a tu piba Que le chorre a las bragas Y me la voy a follar Da igual lo que hagan, de niño vence la pasta Se multiplica y me dicen que voy pa' comprarme una sanita Dolce Vita, Bipa Añorando el bloque, añorando el piso Y mi opinión del doce Escribo en códigos mil letras fan cifradas Controlo dígitos, rapeo pa' las barriadas No digas nada, no digas nada No hace falta palabras, te titramos las miradas Vivir rap en stop, vivir letras de rock Lleguiendo por el hood, escucho clintos Represento a todos, a toda España Represento a todos, a sus letras nunca engañan Represento a los hijos del barrio Represento a los niños y millonarios Represento a chicos sin paciencia Que desde niños solo han visto la violencia Los que han visto mierda en casa y ahora ya no entienden todo Los que quieren parte de ser niños ya son robos Los que se apichean por inercia Desde el instituto autodonación en la convocencia Rap-ra-ra-ra-ra-ra Represento a Beanes, que tu bepa a zoca engaña Represento a Beanes, pa, veanes Represento a Beanes, que tu bepa a znac жизни, pa, veanes Da igual lo que hagas Gracias.